La internacionalización dentro del campus universitario ha reflejado grandes avances que repercuten y arrojan mejor educativa para estudiantes de diferentes unidades académicas. Por ello, la Coordinación de Asuntos Internacionales trabaja en convenios con diferentes instituciones en el mundo para movilidad estudiantil con la finalidad de fortalecer la lengua. Selena Hernández, Coordinadora de Asuntos Internacionales, expresa al respecto. Pues ha crecido. En un principio la mayoría de la movilidad que nosotros registrábamos era solamente con Corea o Japón, pero ahora con el nuevo eje de internacionalización hemos estado difundiendo desde el 2010 en la universidad los temas de movilidad. La Universidad Autónoma de Nayarit, buscando atender la demanda educativa del Estado, ha ampliado sus programas académicos foráneos que vienen a cubrir las exigencias en varios municipios, destacando que mayor población juvenil tendrá oportunidades de estudio para fortalecer el crecimiento de educación y aprendizaje y con ello salir al campo laboral con mayor y mejores herramientas. Así lo expresó Ignacio Peña González, secretario de Docencia. En el caso de la Caponeta se ofertó derechos, ciencias de la educación. En el caso de Island se tiene ciencias de la educación y psicología. En el caso de Bahía de Banderas se oferta contaduría, innovación y gestión turística y ciencias de la educación.